Hola a todos, yo soy Ángela y vivo en España. Hoy voy a hablaros de mi heroína. Ella es Marala Yousafzai. Esta joven pakistaní se ha convertido en un símbolo internacional de la protesta pacífica por la lucha de la educación de las niñas. Además, ha sido la persona más joven en recibir el premio Nobel de la Paz. Lo que más admiro de ella es que después de estar a punto de morir tras un tiro por defender su derecho a la educación, no se detuvo y reanudó su campaña. Como reconocimiento a su valor y a su fuerza, ha sido premiada en diversas ocasiones. Pero lo que más me impresiona de ella es su fundación sin ánimo de micro, Marala Fund, que apuesta por programas de gestión comunitaria y apoya a todos los defensores de la educación por todo el mundo. Todo esto es gracias a la ayuda de muchísimas personas, entre las que me incluyo, ya que realizo diferentes labores sociales para poder recaudar dinero y donarlo. Y esta es la historia de mi heroína, una niña que desde que nació sabía que quería cambiar el mundo. Y lo está consiguiendo.